Gafas inteligentes con realidad aumentada. Un supermercado robot que entrega sus compras. Y un reloj alimentado por el calor de su cuerpo. Sigan conectados para más detalles e historias. Lo siento, no acostumbro llevar mis armas a la oficina. Ok, no soy una persona deportista, obviamente. Pero con este dispositivo en mi brazo tengo que mantenerme activo o mi tiempo puede desaparecer. Matrix Power Watch X es el primer reloj inteligente alimentado por el calor de su cuerpo. Esto parece un comercial, pero es cierto. El reloj usa el calor de su cuerpo y no necesita cargador. El viene con funciones de recuento de pasos, de caloría y tiempo. Usted puede conectarlo a la aplicación en su teléfono y tener acceso a los datos para mejorar su aptitud física. Matrix Power Watch es resistente al agua hasta 50 metros. Y usted necesita tener un cuerpo muy activo para mantener ese reloj funcionando. Hablando de eso, estoy con poca batería. Imagínese ser capaz de ver algo que no está realmente en su campo de visión o tomar una foto con su ojo y compartirla con los amigos. Es una pena que estos no sean las gafas Busy Blade. Las gafas Busy Blade son las primeras gafas inteligentes con realidad aumentada. Básicamente, usted puede dejar su teléfono en la bolsa porque todo estará en su ojo. Notificaciones de medios sociales, seguridad doméstica y mucho más. Capture el momento perfecto con la cámara incorporada de 8 megapíxeles. Y no se preocupe por el almacenamiento porque las gafas tienen espacios para una tarjeta de memoria micro SD. ¿Cuánto podría usar esas gafas para hacer trampas en la vida? Piense en eso, acceso instantáneo a Google. Ya tuvo un día perezoso cuando estaba con mucha hambre. Pero ya que su animal espiritual es una pereza, la oportunidad de ir al mercado era de cero. Ahora el mercado puede ir hasta usted. Ah, el mercado está llegando. Tal vez sea el momento de empezar a hacer compras con Robomar. Las compras de alimentos son un negocio de un billón de dólares en todo el mundo. El supermercado robot autodirigible es el futuro. A todos nos gusta elegir nuestros propios vegetales porque a nadie le gusta recibir una patada podrida. Y con Robomar usted puede hacer eso. Además, él deja una huella ecológica pues es alimentado por electricidad. ¿Este es el próximo mercado de Hipster? Posiblemente sí. Esto es todo por hoy, pero sigan haciendo clic en el sitio de Duke Scope TV para más novedades de la industria tecnológica. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!